¿Qué tal chicos del Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de lenguaje continuamos con el tema de verbo. Vamos a tener esta vez lo que es la clasificación morfológica. En la clasificación morfológica primero vamos que es según el sistema de conjugación. Si hablamos de morfología quiere decir que va a estar alterada la estructura. Muy bien, primero según el sistema de conjugación, ¿cómo debemos conjugar ciertos verbos? Primero, se van a clasificar en regulares si no cambia su raíz, yo varío y no va a cambiar la raíz, ni sus desinencias. Ya nosotros vimos en estructura que tengo la raíz y todo lo que continúa son las desinencias que me ayudan a saber los accidentes gramaticales del verbo. Son las mismas de sus verbos modelos. Vamos a tomar tanto llamar, comer y dividir como nuestros verbos modelos. Muy bien, vamos a conjugar primero. Tengo de llamar, ¿no es cierto? La primera conjugación con ar. Cuando yo hablo de primera persona, vamos a hacerlo todo en primera persona, ¿no es cierto? Como dices en presente, yo llamo, ¿no es cierto? Llamo. La raíz no cambia, llamo, la o, ¿no es cierto? La o viene a ser mi desinencia. En pasado, yo llamé. Tiene la misma raíz y tengo la desinencia e, que me dice pasado. Yo llamaré en futuro. Muy bien, la raíz no ha cambiado, ¿cierto? Llamo, llamé, llamaré. No ha cambiado la raíz y estas desinencias de aquí. ¿Qué quiere decir esto como verbo modelo? Que todos los que terminen en ar, tienen que tener estas desinencias. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, a ver, veamos aquí. Voy a agarrar el verbo caminar. Camín. Esa es mi raíz, camín, ¿no es cierto? Como dices en presente, yo camino, no ha cambiado la o, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma de llamó. En pasado, yo llamé, perdón, yo caminaré y en futuro, perdón, en pasado sería yo caminé y en futuro caminaré. Son los mismos que llamar. Caminar y llamar. Entonces, caminar es regular porque no ha cambiado las desinencias. Su raíz no ha cambiado en ninguno. Y sus desinencias tampoco. Porque yo digo, yo camino, yo caminé, yo caminaré. Los mismos que llamar. Todos los que terminen en ar, tienen que tener estas desinencias. Ahora, vamos con los que terminan en er. Comer. En presente, yo como. En pasado, yo comí. En presente, yo comeré. Todos los que terminan en er, tienen que tener estas desinencias. O, i y eré. Todos. Por ejemplo, voy a utilizar correr. La raíz es cor, ¿no es cierto? Corro. ¿Cómo dices? Yo corro, yo corrí, yo correré. No ha cambiado las mismas desinencias. Entonces, yo puedo decir que correr es regular porque no ha cambiado. Ahora, dividir. Dividir. Yo divido, yo dividí, yo dividiré. Porque todos los que terminan en ir, tienen que tener estas desinencias. Vamos a utilizar partir. La raíz sería part. ¿No es cierto? No ha cambiado la raíz tampoco de dividir para nada. La raíz es par. Yo parto, yo partí, yo partiré. ¿No es cierto? No ha cambiado tampoco las desinencias. Entonces, partir también es regular. Todos los que terminan en er, tienen que tener estas desinencias. Todos los que terminan en er, estas desinencias. Y todos los que terminan en ir, estas desinencias para decir que son regulares. Si no cambia su raíz. Si conservan estas desinencias, son regulares. Obviamente que si cambia la raíz o cambia las desinencias, vienen a ser irregulares. Por ejemplo, estar. ¿No es cierto? Estar. ¿Cómo dices? Yo estoy, yo estuve y yo estaré. Mira. ¿Cómo era aquí en A? Tiene que tener la O, cambió a hoy. La E, cambió a V. La R se conservó. Pero cambió en dos. Basta que cambie solo en uno, ya es irregular. Aquí ha cambiado en dos. No ha mantenido la desinencia, igual que AR, igual que llamar. Entonces, estar es irregular. Ahora, por ejemplo. Con er. ¿No es cierto? Vamos primero con ir. Dividir. Tiene que tener O, I y D. Aquí. ¿Cómo dices en pasado? Yo duermo. Perdón, en presente. Yo duermo. Yo duermo. Y la raíz es dor. Ha cambiado la raíz. Entonces, ahí es irregular. Basta que cambie en uno, ya es irregular. En I y D se mantuvo. Está igual. Pero cambió en uno y cambió su raíz esta vez. Irregular. Ahora, vamos con er. Por ejemplo, aquí. Sería O, I, E, D. ¿No es cierto? Para que sea regular. ¿Cómo dices con hacer? Yo hago. Yo hice. Yo haré. Ha cambiado la raíz. Y ha cambiado la desinencia. Bueno, en uno se mantuvo. Pero en el resto ha cambiado la raíz. Y también ha cambiado la desinencia. Entonces, hacer, recontra irregular. Irregular. Si cambia la raíz. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí. Cambió la raíz. También en hacer cambió la raíz. O cambian las desinencias. O cambian ambos. Se consideran irregular. Regulares tienen que ser iguales a los de mi verbo modelo. Las mismas desinencias tienen que tener todo lo que terminan en ar, en er y en ir. Muy bien. Ahora, tenemos lo que son los verbos defectivos o también llamados incompletivos. Tienen conjugación incompleta. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo conjugarlo en primera persona. No puedo hablar de un pasado, etcétera. Por ejemplo, soler. Yo solía ir por ese camino. Yo solía hablarle a Juan. Ahora, ¿cómo dices en primera persona? Yo solo. No. Acá también tenemos otros, como por ejemplo abolir. Yo abolo. No. Yo concierno. Conciernir siempre tiene que estar acompañado de otro porque por solo no va a ser. Ahora, atañer. Atañer. Yo ataño. Ocurrir. Por eso ahora sí. En ocurrir sí. Yo ocurro. Sí. ¿Pero qué? Tú ocurres. Yo ocurro. Yo sucedo. No. Tú no vas a convertirte en un hecho. Es por eso que esos son los defectivos. Su conjugación está incompleta. Y esas son nuestras primeras clasificaciones del verbo de manera morfológica. Muy bien. Continuamos con la clasificación morfológica. Y ahora tenemos los verbos personales. En los verbos personales voy a encontrar a un sujeto. Un sujeto ya sea de forma expresa, que quiere decir que yo lo puedo señalar en la oración. O puede ser un sujeto tácito, que se sobreentiende. Por ejemplo, los obreros trabajan arduamente. ¿Quiénes trabajan arduamente? Los obreros. Y aquí está señalado. Yo señalo a mi sujeto. Ese sujeto expreso. Sí. Se levanta temprano. ¿Quién se levanta temprano? Él. No está escrito, pero si yo pregunto para poder hallar mi sujeto, lo voy a encontrar. No está escrito en la oración, pero se sobreentiende que está allí. Eso se llama sujeto tácito. Ahora, los verbos impersonales carecen de sujeto. Obviamente, no hay un sujeto. Y por lo general, se van a presentar en tercera persona de singular. Él o ella. ¿No es cierto? Ahora, los verbos impersonales también se dan con lo que son fenómenos atmosféricos. Los verbos que son fenómenos atmosféricos. ¿Por qué? Mira aquí. Anocheció en la playa. ¿Quién anocheció? El verbo es anocheció. ¿Quién anocheció? ¿La playa anocheció? ¿La noche anocheció? Si yo digo, llueve mucho. ¿Quién llueve mucho? ¿La lluvia? ¿La lluvia es un ser? No, los verbos que están en fenómenos atmosféricos son verbos impersonales. Ahí no voy a encontrar sujeto. Ahora, también por ejemplo, con el verbo haber. Por ejemplo, hubo problemas ayer. ¿Quién hubo? ¿Los problemas hubo? ¿Los problemas es un ente que realiza la acción de haber? No, no hay sujeto. Muy bien. Ahora, vamos según la estructura en la clasificación morfológica. Verbos simples. Los verbos simples es cuando tienen una sola palabra. Por ejemplo, Lucho participa en la competencia. ¿Cuál es el verbo? Participa. Una sola palabra. La ingeniera viajará a Moquegua. ¿Cuál es el verbo? Viajará. Una sola palabra. Entonces, no hay ningún problema. Una sola palabra. Los verbos compuestos. Los verbos compuestos los voy a encontrar en ser o haber más participio. Nosotros ya hemos estudiado esto. Participio termina en qué? ¿Hado, ido, to, so, cho? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí. Raúl ha estudiado mucho. Está acompañado de haber. En este caso, de haber. Raúl ha estudiado mucho. ¿Hado? Termina en qué? En participio. Esto viene a ser un verbo compuesto. Con ser. Lucía fue arrestada ayer. Fue arrestada. Fue viene de ser arrestada. Hada termina en ado, ido, to, so, cho. Participio. Perifrasis verbal. La perifrasis verbal se forma de qué? De un verbo auxiliar, que es un verbo que está conjugado. El verbo auxiliar es un verbo que está conjugado. Los millones de verbos que existen. Es un verbo conjugado. Más un verbo principal. ¿Y quién juega este papel? Las formas no personales. Los verboides son los verbos principales. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Los gerundios terminan en ando, yendo, yendo. Y los participios que terminan en ado, ido, to, so, cho. Obviamente que los verbos auxiliares aquí no pueden ser ser o haber. Por ejemplo, nosotros vamos a pasear. Vamos es un verbo conjugado. ¿No es cierto? Es mi verbo auxiliar. A pasear. Puede o no puede tener nexo. No hay ningún problema. Pasear es un infinitivo. Después, vamos a pasear. Es mi perífrasis verbal. Ahora, Mario está construyendo. Está. Ese es mi verbo auxiliar. Está conjugado. Construyendo. Gerundio. ¿No es cierto? Está construyendo. Es mi perífrasis verbal. Su casa. Yo llevo escritas diez páginas. Llevo. ¿No es cierto? Viene a ser mi verbo auxiliar porque está conjugado. Y mi verbo principal viene a ser escritas. To, so, cho. ¿No es cierto? To. Viene a ser ¿qué? Participe. Entonces, esto viene a ser mi perífrasis verbal. Según la estructura, como vemos, simple, una sola palabra, compuesto, ser o haber más participio, y la perífrasis verbal, que viene a ser un verbo auxiliar, que es un verbo conjugado, más un verbo principal, que en este caso son las formas no personales que ya hemos estado estudiando. Y esta es otra de las partes del estudio del verbo. Muy bien, chicos. Ahora continuamos con nuestros ejercicios. Vamos con taller de ejercicios. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice la primera que señalemos si el verbo, bueno, el infinitivo de los verbos y si es regular o irregular. Veamos la número uno. Corrijamos el último examen. El infinitivo sería corregir y en este caso es irregular. ¿Por qué? Corregir. Y como dices en pasado, yo corrijo. ¿No es cierto? Yo corregí. Corrijo. Ya cambió. ¿No es cierto? Porque la raíz es corre. ¿Te das cuenta? Correg. Yo corrijo. Ya cambió la raíz. Esa será la nueva directora. Viene de ser y también es irregular. ¿Por qué? Como dices, soy. Yer debería ser yo. O nada más debería terminar. ¿No es cierto? Soy. La Y ya de silencio está mal. Cuentan varios regalos. Cuentan. Viene de contar. Y también sería regular. Porque dices, yo cuento. La raíz es cont. Yo cuento. Ya cambió. En la número siete. En Puno llovió toda la noche. Lllovió. Eh. Viene de llover. Irregular. Porque yo digo, yo lluevo. La raíz es yo. Pero dice, lluevo. Acá se colocaba la U. Ya. Irregular. Cambió la raíz. Nosotros jugamos fútbol en Ica. Viene de jugar. Y también es irregular. Porque tú dices, yo juego. La raíz es aquí. Juj. ¿No es cierto? Juego. Ya cambió la raíz. Irregular. La número dos dice, en los espacios entre paréntesis, escriba la clase de verbo empleado. Personal o impersonal. Personal si tiene sujeto. Impersonal si no lo tiene. Había una golondrina en el balcón. ¿Quién había? Una golondrina, profesora. No. ¿Quién había la golondrina? Había. Había es un verbo que está realizando la acción. No, es impersonal en este caso. Hay que tener mucho cuidado con lo que viene del verbo haber. Lo que viene del verbo haber casi siempre es impersonal. Hay muchos indecisos y pesimistas. ¿Quién hay muchos? Indecisos y pesimistas. ¿Este es el sujeto? No. Esto es objeto directo. No es sujeto. ¿Quién hay muchos? No, impersonal. Hubo de todo. Comida, bebida y música. ¿Quién hubo? La comida es un ser que hubo. O sea, la comida existió por ella misma. No, impersonal. La lluvia lavó los árboles. ¿Quién lavó los árboles? La lluvia. Ahí es personal. Es lindo el amanecer andino. ¿Quién es lindo el amanecer personal? La tres. Corrija la conjunción del verbo haber donde sea necesario. En la uno dice, ayer hubieron muchas juntas. No, debería ser ayer hubo. Tres. Muchas parejas habrán participado en el matrimonio masivo. Debería ser habrá. Perdón, han. Han participado. En la cinco. Habían diversas especies de animales. Había. No había. La siete. Habían como diez gorriones. Había. Y la nueve. Mañana habrán nuevas noticias. Mañana habrá. El verbo haber se conjuga principalmente en tercera persona del singular. Preguntas. Yo resuelvo los números impares y ustedes los números pares. Con respecto al aspecto morfológico del verbo, señále lo incorrecto. Y aquí sería la B. Yendo es un verbo que procede del verbo regular ir. Procede, pero yendo viene de ir. Sí, pero no es regular. Es irregular. En el enunciado. Pero sé que esto solo me concierne a mí. Los verbos son respectivamente. Los verbos son se. Viene de ser. Y ya dijimos que ser, ¿qué cosa es? Irregular. Y concierne es un verbo defectivo porque no se conjuga totalmente. ¿Qué verbo es regular? Veamos. Perder. Yo pierdo. Ya cambió. La raíz es per. ¿No es cierto? Jugole. Viene jugar. Ya dijimos que es irregular. Medir. Medir. Viene de medir. ¿No es cierto? La raíz es met. Pero yo digo yo mido. Ya cambió la raíz. Comióse. Viene de comer. Yo como. Yo comí. Yo comere. Ah, este sí respeta. La D. La 7. ¿En cuál de las siguientes oraciones el uso de C sirve para expresar una forma impersonal? Quiere decir que no hay sujeto. Veamos de atrás para adelante. Se golpeó contra la puerta. Él se golpeó contra la puerta. Sujeto tácito. Se compró un auto nuevo. Él se compró un auto nuevo. Sujeto tácito. Se insultaron delante de los asistentes. Ellos se insultaron. Sujeto tácito. Se dice que apoyará la propuesta. ¿Él se apoyará la propuesta? No. No hay sujeto aquí. Se miró el rostro en el espejo. Él se miró el rostro en el espejo. La 9. Al observar la conjunción. Cazar. Yo cazo. Yo cacé. Yo cacé. Yo cazaré. Respeta. Es regular. Tener. Yo tengo. Ya, ahí cambió la raíz, ¿no es cierto? Porque la raíz es ten. Y tengo. Ya cambió. Pescar. Es regular. En este caso. Y querer es irregular. Entonces, tengo dos regulares y dos irregulares. Sería la D. La 11. Señale la alternativa donde la palabra subrayada es un verbo auxiliar. Muy bien. Si hay verbo auxiliar, tienen que ser dos por lo mínimo, ¿no? Dice, el tiempo ido nunca volverá. Ese ido ni siquiera es el verbo allí. Es como una característica en este caso de tiempo. Ahora ella está pensando. Ahí es el verbo principal, no el verbo auxiliar. Las ganancias son cuantiosas. Hay uno solo, son. Así que ese no es auxiliar. Él a menudo camina cantando. Hay un solo verbo que camina. Los impuestos son incrementados. Allá, acá sí. Esto sería verbo auxiliar y este es el verbo principal, incrementado. Señale el par de verbos defectivos. Sería soler, porque yo no digo yo solo, balbucir, yo balbuceo. Yo balbuceo, sí, ¿no es cierto? Pero yo balbuceré, no. Para clasificar un verbo como regular e irregular, ¿qué se toma en cuenta? Pues la morfología y la escritura. Muy bien. La 17. Señale la alternativa donde los verbos son regulares. Cuéntale, viene de contar. Ya dijimos que es irregular. Piensa, ya bueno, ya hay uno que es irregular, recontra irregular toda la oración. Quieren, ya dijimos que es irregular. Le han rendido homenaje. Rendir es irregular. Jueguen, jugar, ya dijimos que es irregular. Averigua, ahí sí, está bien. Y actuar también. Sería la E, sería regular. La 19. Señale el número de verbos subordinados en el siguiente texto. Los verbos subordinados es cuando voy a encontrar dos verbos en la oración. Entonces, esperaba que fueran a casa. Aquí esperaba que fueran. En este caso, tengo verbo principal y verbo subordinado que se esperaba. Este, tengo uno. Que esperaba en casa este fin de semana y me diera una verdadera sorpresa. El siguiente. Cuando te vi, me emocioné. Aquí hay un verbo. Perdón, vi, ahí hay uno. Acá hay otro. Me emocioné. Hay dos verbos. Aquí tengo verbo principal, verbo subordinado. Entonces, tengo dos. Pero tus manos y cerebro estaban vacíos. Tengo dos verbos subordinados. Muy bien. Lo que ustedes tienen que hacer es transcribir en el cuaderno la parte teórica en el libro. Lo que yo ya he resuelto de tarea, tienen taller de ejercicios, los números pares de la página 21 a la página 22. Y las preguntas, también los números pares que están en la página 23 a la página 25. Muy bien. Esta es la primera parte de la clasificación de los verbos que hemos visto, que es la clasificación morfológica.